Y ahora sí que les voy a hacer un plato que está de moda en todos los grandes restaurantes del mundo Y lo vamos a preparar en casa, así de fácil es Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Voy a hacer una sola porción, así que voy a utilizar una coliflor pequeña Para lavarla bien, vamos a poner agua con un poquito de vinagre y simplemente la enjuagamos ahí Ahora vamos a poner agua con buena sal y vamos a cocinarla ahí Primero unos 5 minutos aproximadamente por cada lado Miren que esto es realmente muy fácil, vamos a escurrirla muy bien Y vamos a ponerla en el platico donde la voy a llevar a cocinar Vamos a ponerle entonces buen aceite de oliva que entre por todos los arbolitos Vamos a ponerle por encima buena sal gruesa, pero buena sal gruesa Vamos a ponerle paprika, paprika y ustedes aquí los condimentos que ustedes les gusten y que quieran poner Vamos a ponerle un poquito de estragón o finas hierbas y achiote o cúrcuma Para darle colorcito Y en la mayoría de restaurantes del mundo pues es así, se mete a cocinar y ya está Pero a mí hace varios años, ustedes la vieron, se me ocurrió comenzar a meterle queso Y por eso le llamo la coliflor 3 quesos de Tulio Recomienda Y miren aquí tengo una combinación de un queso mozzarella, de parmesano y de un queso campesino Vamos a rellenar con esto Lo que voy a hacer aquí básicamente es por cada uno de los espacios Vamos a ir metiendo con mucho cuidado pedacitos de esta combinación de queso Para que quede bien quesuda por dentro Y vamos a meterle también queso por la parte de abajo, mejor dicho Y ahora vamos a ponerle por encima un poquito de miel, obviamente todo esto es a gusto personal Yo tengo una miel trufada, un toquecito Para que nos dé unos sabores bien especiales Y saben que, estoy feliz de presentarles esta receta Porque ustedes saben que yo soy un chico y musa Y estoy feliz y felicitando a mi familia y musa Que este año cumple 90 años con los colombianos El verdadero sabor de los colombianos lo tiene y musa Esa es la verdad Y por eso voy a prepararlo en esto En mi Easy Fry and Grill, la XXL Vamos a prepararlo allí ustedes, también lo pueden hacer en horno si quieren, no pasa nada Vamos a hacerlo ahí, yo estoy precalentando Entonces simplemente lo voy a meter con todo y el platico dentro de mi Easy Fryer Y va a estar ahí más o menos, más o menos la temperatura Van a ser unos 160 grados centígrados Y en tiempo van a ser 15 minutos Podemos ir revisando por supuesto Miren que belleza y como nos descomplica la vida y musa Oigan, estén pendientes porque tienen un montón de sorpresas en la página web Entren y verán Y no sé si saben que ya tengo un nuevo libro así Con recetas fáciles, rápidas y deliciosas Ha pasado el tiempo y miren ustedes como nos ha quedado nuestra coliflor Voy a servirla en un platico así bien cuquito Miren esta belleza Y ahora miren ustedes que delicia, que delicia Por amor de Dios, que no lo puedo creer Ay Dios mío, si a alguien no le gusta la coliflor Así la van a amar Y ahora sí, chucutumpa entro Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan De Tulio Recomienda